Mañana miércoles se realizará en Managua el segundo congreso de mujeres del COSEP, donde se darán cita a más de 400 personas para escuchar experiencias de 8 mujeres que se han destacado en el ámbito empresarial y de la carrera pública, dentro y fuera de Nicaragua. Y para hablar de este congreso, hoy nos acompañan en el programa Mercedes Deschon, directora de Deschon y Compañía, y Claudia Neira Bermúdez, directora ejecutiva de Crea Comunicaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Para hablar de un tema interesante, que es el papel de las mujeres también en el sector público y privado. Mercedes, me gustaría que comenzáramos hablando con el lema del congreso, que es mujeres rospiendo esquemas. ¿Qué peso diría usted que tienen las mujeres en el sector privado de Nicaragua en este momento? Bueno, el lema de este año, como mencionas, es rompiendo esquemas, porque es la segunda vez que celebramos este congreso organizado por el COSEP. El año pasado fue Construyendo Nación, y ambos lemas son muy aplicables al rol que jugamos las mujeres en nuestro país y en nuestras sociedades. Porque en un caso, en el caso de Construyendo Nación, el rol de la mujer es multifacético. No solamente es en el ámbito empresarial, sino que también dirigiendo fundaciones sin fines de lucro, como educadoras, como policías, como administradores de justicia, como madres de familia, esposas, etc. El lema en esta ocasión es rompiendo esquemas, porque vamos a ver a través de las historias que nos comparten las ocho mujeres que estarán con nosotros en el congreso, en sus vidas personales les tocó romper esquemas. Quizás la vida no fue planificada, o no fue vivida como fue originalmente planificado, les tocó romper ciertos esquemas como eran percibidas, tanto en Nicaragua como fuera de Nicaragua. Y esas son las historias que vamos a escuchar mañana. Claudia, el Congreso busca sensibilizar o hablar o analizar o discutir sobre el tema de la equidad en nuestra sociedad. El diario El País de España publicaba recientemente un reportaje que decía que sobre el 11% de las mujeres en España, en un país desarrollado, ocupan cargos importantes en empresas importantes en la economía española. Decía que las mujeres se enfrentan a una muralla de corbatas. ¿Qué opinas vos? ¿Cómo está la situación en Nicaragua? ¿Crees que las mujeres están cada vez más ocupando cargos importantes o todavía una brecha enorme que hay que vencer? Yo creo indudablemente que han habido avances, pero la brecha es grande aún y hay mucho por hacer. Pero tenemos que plantearnos desde el punto de vista propositivo y haciendo cosas, no quejándonos y reclamando espacios, sino abriendo esos espacios y construyendo nuevas oportunidades. Yo creo que este Congreso es una oportunidad también para crear sinergias, para conocer qué está pasando, qué otras mujeres hacen desde sus puntos de vista y desde sus respectivas áreas. Porque yo creo que también en la manera que nosotros nos visibilicemos, pero no desde la martirización, sino desde la proactividad y desde el hacer cosas, yo creo que también eso indudablemente va a contribuir a poder ir acortando esta brecha. Que esta brecha indudablemente no se va a acortar, desgraciadamente, ni mañana ni en los próximos dos años, pero es un trabajo permanente que yo también creo que debe comenzar por casa. También debemos comenzar a plantearnos cómo estamos educando y cómo estamos realmente construyendo ciudadanía. ¿Desde qué punto de vista? Si desde el punto de vista de victimizar a la mujer o ponerla como una mártir, o desde un punto de vista de que es un rol model a seguir y que es realmente un ejemplo a seguir en cualquier aspecto que siga. Porque yo creo que también tenemos que dejar de estigmatizar de que para ser exitosa tenés que ser la gran empresaria. No, en este Congreso vamos a tener mujeres exitosas en diferentes áreas. Vamos a tener una mujer exitosa en una ONG, por ejemplo, como don Añita Chavarría, que en una ONG en Ginoteca, con un capital semilla social, básicamente, por decirlo, ha construido realmente toda una infraestructura para poder ayudar a otras mujeres con cáncer de mujeres o de útero o de seno, ¿me entiendes? Y poquito a poco ella trabajando, nadie puede quitarle el rol que tiene ella como líder. O también vamos a tener otro caso como el caso de Xiomara Díaz, una joven emprendedora en Granada que desde su café, Garden Café, no solamente se dedica a crear un nuevo destino gastronómico, sino también a apoyar a todas las mujeres que están teniendo problemas de trata de personas y de tráfico o de turismo sexual. Entonces también ahí ves otros roles de mujeres, ¿me entiendes? O también vamos a ver a Carolina Pastora, como ha llevado el nombre de Nicaragua en sobre a una serie de países con las galletas, que es lo que ellas producen y exportan, además de emplear a una gran cantidad de mujeres. Y todo esto va a ser moderado en este panel por Margarita Erdocia, que es una empresaria nicaragüense que está en la cabeza de una serie de negocios de comida rápida, no solamente en Nicaragua, sino en Costa Rica y República Dominicana. Estas cuatro mujeres, sin ninguna duda, están abriendo brechas con el ejemplo y desde el hacer. ¿Qué frena a las mujeres, sin embargo? Estamos hablando de estos ejemplos que el auditorio va a poder escuchar mañana en este congreso, pero todavía, como mencionabas vos, hay una gran brecha que posiblemente no se solucione tan fácilmente. ¿Qué es lo que está frenando a las mujeres o cuáles son las principales dificultades que frenan a las mujeres para lograr estos cargos en puestos públicos y privados? Bueno, yo diría que estamos viviendo una gran transición generacional, de cierta manera, en el rol que juega la mujer, de un rol tradicional en la casa a un rol combinado, casa, familia y desempeño profesional, en cualquiera de las facetas como la que mencionó Claudia. Ahora, la distribución de labores no es equitativa en este momento en muchos de los hogares, no solo en los nicaragüenses, sino que alrededor del mundo. Entonces, las mujeres en muchas ocasiones, a medida que van avanzando en sus carreras, en el ejemplo profesional, no logran seguir avanzando porque están conjugando dos o tres diferentes trabajos simultáneamente. Ahora, eso es en el ámbito profesional. En el ámbito de emprendeduría, de emprendimiento, ahí son muchos. Están desde problemas básicos de sedulación, que mujeres no son dueñas de propiedad, en muchos casos, especialmente en las áreas rurales del país, eso es un freno inmediato al emprendimiento. En otros casos, es educación, o sea, cada quien tiene su historia. Pero esas son las brechas que se van rompiendo paulatinamente. La de la educación, hoy en día, en la mayor parte de las universidades, no solo en Nicaragua, sino que en la región, la mitad o más de las mujeres se están graduando, y las alumnas más destacadas son mujeres. Entonces, el tema educativo se ha ido resolviendo, sin embargo, el de conjugar los diferentes roles está viviendo una transición. Van a tener a una invitada también dentro de toda esta lista de mujeres interesantes, que ha sido funcionaria, pero no cualquier funcionaria, ha sido una funcionaria que ha tomado decisiones importantes en el caso de Salvador, que es la ex canciller. Sí, pero yo, Mercedes conoce mujer en el perfil de las expositoras, yo te iba a hablar de las panelistas, porque nos dividimos, entonces preferiría que sea con mucho gusto. Porque ese es un punto importante, porque, a ver, estamos hablando de que también el área pública, es decir, ministerios, instituciones del Estado, etc., etc., están prácticamente topados por hombres en la mayoría de los países, y es importante que se escuche también la historia de una mujer que ha sido la encargada de llevar las relaciones internacionales de un país como El Salvador. Así es. En el caso de María Eugenia Brizuela de Ávila, ella fue la primera en muchos ámbitos en su país, fue la primera mujer canciller de El Salvador, fue la primera mujer presidente de un banco comercial en El Salvador, hoy en día es miembro de la Junta Directiva de Banco de Vivienda en Honduras y en El Salvador, es miembro del Consejo Directivo de Incae a nivel latinoamericano, y también ha fungido como presidente de Voces Vitales en El Salvador. Ella nos compartirá su historia sobre cómo rompió esos esquemas en diferentes sectores, tanto en el sector público como en el sector privado, y lo lindo de María Eugenia es que es una mentora permanente para las nuevas generaciones, compartiendo su historia, no solo acá con nosotros en este Congreso, pero en su vida diaria, promoviendo siempre la labor y que las mujeres se aseguren de tener un lugar en la mesa. Hemos tenido en este programa, Claudia, a mujeres emprendedoras jóvenes que están luchando contra corriente para sacar adelante a sus empresas, vos has estado aquí también contando tu historia, te has convertido en un ejemplo para mujeres jóvenes que, bueno, dices, yo no me quiero limitar a ser empleada solo, también quiero ser o tener un cargo directivo, quiero formar mi propia empresa. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuáles son las recomendaciones que les daría? Pues como yo te he dicho y como te dije antes o como lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que yo lo resumiría en querer realmente hacer las cosas y poner todo tu amor en lo que querrás hacer y estar dispuesto a caerte 20 veces y se te cae 20 veces en levantarte 21. No es fácil, es un camino, yo creo que nadie te prepara para ser empresaria, no hay ninguna universidad que te diga, te preparan para administrar un negocio, te preparan en finanzas, a mí me prepararon en comunicación, pero nadie me explicó a mí lo que era realmente crear una empresa, manejar recursos humanos, negociar con los clientes, solventar las crisis de los clientes y poder hacer el trabajo en sí que a mí me toca. Pero yo creo que el aprendizaje de la mejor manera y sobre todo tomártelo todo con un espíritu realmente positivo y no verte, no ver cada caída de un obstáculo y decir, la verdad que no hay nada más que hacer, aquí voy a colgar los guantes, porque si no, crea probablemente no hubiera existido hace mucho tiempo, ¿me entiendes? El primer no que yo me encontré, el primer muro de 4 metros, yo agarro una escalera de 5, ¿me entiendes? Porque para mí era mucho más fácil seguir siendo empleado y decir, la verdad porque en este país no se puede hacer nada, la gente no entiende la comunicación. Si hoy en día la comunicación es un tema relativamente nuevo que mucha gente no entiende lo que hago, imaginémonos cómo era hace 12 años, ¿me entiendes? Pero también estaba todo por hacer, porque no había nadie, entonces tenías que también comenzar a crear o las experiencias que eran, eran muy pequeñas, tenías que comenzar realmente a crear y educar a la gente. Entonces yo sí creo que hay que tenerle ganas, pero sobre todo estar dispuesto y educarte. Yo creo que la base de cualquier tipo de emprendimiento, de cualquier tipo de empresa, es poder realmente tener los conocimientos adecuados para el trabajo que vas a hacer. Estamos viendo que no es tanto entonces un problema de formación. Usted me decía que muchas mujeres están graduándose a las universidades y están también profesionalizándose y mejorando su educación. Tenemos aquí el ejemplo de dos mujeres también que tienen una gran formación. Si una mujer quisiera lanzarse como emprendedora, ¿creen ustedes que tiene todavía en este momento las condiciones suficientes para lograrlo? Yo te diría que sí. Hay un tema cultural de cierta manera, porque el emprendimiento sí requiere el vencer el miedo, requiere no tenerle miedo al fracaso realmente. Y en estudios que han hecho sobre las diferencias entre hombres y mujeres, las mujeres tendemos a ser más conservadoras en nuestras decisiones. Entonces eso es un tema que se tiene que trabajar y lo vemos nosotros, Claudia y hemos trabajado como mentoras de jóvenes emprendedoras. Y uno de los temas que escuchamos una y otra vez es que continúan formándose. Ahora me voy a anotar a este taller porque estoy a esto de hacer mi emprendimiento, pero me quiero formar bien. Entonces el último consejo que le di a una de ellas, perfecto, te felicito, ya te graduaste desde el último taller. Ahora a tirarse el agua, el resto lo aprenderás nadando. Entonces eso sí es un tema, pero lo interesante también que lo vimos en un evento recientemente que hubo en Incae donde participaron 150 mujeres dueñas de negocios profesionales y también mujeres jóvenes emprendedoras que estamos viendo un nuevo tipo de emprendimiento que no se veía en nuestro país. En industrias, como hizo Claudia en la industria de comunicaciones años atrás, se está haciendo en otras áreas. Desde alimentación, negocios que aquí hace 5 o 10 años hubiéramos pensado que inmediatamente hubieran fracasado. Pero ya hay mayor demanda por conceptos innovadores, de cómo vivir mejor, de cómo hacer aportes a nuestra comunidad cuando emprendemos. Y es una innovación realmente notable. ¿En ese sentido crees que la tecnología está ayudando a mejorar o a reducir esa brecha que hay en los espacios públicos y privados entre hombres y mujeres? Indudablemente. Pues sobre todo porque hoy en día no tienes que tener ni siquiera una computadora, te puedes ir a un cibercafé y poder acceder a un mundo de conocimiento. ¿Qué pasa con el Congreso? Mañana miércoles, ¿quiénes están invitados? ¿Se tiene que pagar algo? ¿La gente que quiera ir puede estar en las mesas, escuchando? El Congreso tiene dos partes. La primera parte que son, bueno, está compuesto por dos áreas. Las primeras que son las expositoras, como Doña Mayo, que mencionaba a Mercedes, y el panel que te mencionaba yo. ¿Comienza a las 8 y media de la mañana? Sí. En el Hotel Intercontinental, la entrada cuesta 30 dólares, ¿se puede comprar en Todo Ticket y en Crepe Lovers? Correcto. Y vía página web, hoy mismo los pueden comprar en todoticketme.com, ahí hacen el pago y mañana en el Congreso les entregan el ticket. Y además de Doña Mayo, también tenemos una serie de historias de otras mujeres centroamericanas y de otros países que realmente, bueno, lo que queremos es que sea un diálogo en donde ellas puedan realmente contarnos cómo estamos aquí. Y cómo están rompiendo la brecha. Absolutamente. Y una historia notable que se contará mañana es de Marcela del Carmen. Ella compartirá cómo mujeres, otras mujeres, jugaron un papel fundamental en su vida. Ella hoy en día dirige el Hospital General de Massachusetts. Tiene miles de trabajadores, según estaba leyendo su perfil. 3.200 doctores bajo su cargo en uno de los principales hospitales de Estados Unidos. Interesante, entonces. ¿De Gino Tepe, dónde? Ella es de Carazo, de Gino Tepe. De Carazo. De Carazo para el mundo, literalmente. La invitación está hecha. Ojalá que mucha gente llegue para escuchar estas historias de éxito y que se siga rompiendo brechas para las mujeres de Nicaragua. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!